Hola a mis amigos de YouTube Bienvenidos al canal de tu amigo Shadowman64 El día de hoy tenemos un unboxing Vamos a verlo Bueno amigos pues ya estamos aquí de regreso Y pues como les decía Tenemos un unboxing De este paquete que por ahí me llegó Dice Flyer Bueno no dice a que a ver Es de la compañía aquí está Es de la compañía DHL Por ahí Dice el pedido de Un equipo nuevo que voy a utilizar aquí para el canal Para hacer los gameplays De mis consolas nuevas De lo que es este Nintendo Wii De lo que es el Nintendo 64 El Cubo Hasta el Nintendo viejito Que pues así ya no tanto Porque por ahí ya tenemos el Nintendo nuevo ¿Verdad? Y también este Tanto así como del Xbox 360 Que por ahí ya tengo aquí algunos Aquí ya tengo Mi control ya lo desempolvé Y tengo algunos videojuegos por ahí también listos Pues vamos a abrirlo ¿no? Acompáñenme Bueno amigos y aquí lo tenemos Miren Esta es la capturadora El Gato Ahí dice GameCapture HD Ahí lo pueden ver Véanlo GameCapture HD Dice High Detrition Game Recorder Bueno pues este Yo ya tenía ganas de tener una capturadora Por ahí estuve viendo algunas marcas Una de las que vi De las más buenas La capturadora El Gato Pero este La versión nueva Ya no trae la salida Para las consolas antiguas Por eso por lo que tuve que Buscar esta Y por lo que no quise comprar Una nueva Y no quise este Gastar mucho Porque pienso comprar La otra edición Que ya está Ya tiene un buen rato que salió Que también grabé en Full HD Inclusive creo que por ahí Se graba hasta en 4K La otra versión de El Gato HD También ¿Ok? Y en esta parte acá Dice que tiene GameCapture HD El Gato Acá también tenemos Este Ah pues aquí vienen las entradas Ahí se las voy a mostrar Y aquí atrás vienen las especificaciones ¿Verdad? Dice Technical Este dice Interfad para USB Puede ser con el Con el Playstation En el Bud One En el Bud 360 Etcétera, etcétera Mira las dimensiones Reagrimientos de la PC Windows 7 Cuartos digas en RAM Y aquí viene Para Mac Para Windows Full HD 1080px Twitch HDMI Y Twitch Hasta pues creo que Trae un programa Para que tú Directamente Si quieres retransmitir Lo hagas inmediatamente Claro que ya tenemos Para eso la computadora ¿No? Ahora sí que básicamente La agarré Para poder capturar Mis consolas antiguas Porque por ahí Hay algunos videojuegos Que me gustaría volver a obtener Y pues Mostrárselos a ustedes En los gameplays En su canal Dice un amigo Shadowman 64 Bueno Pues vamos a abrirla Como les platicaba Esta la compré ya Usada Utilizada De hecho Por ahí Este me dice La persona Que me la vendió Que no la utilizó Que no la pudo usar Debido a que La capacidad De su computadora No le daba Para poder utilizar Esas capturas Muy bien Muy bien Bueno pues aquí sacamos Sale esta cajita Sale Next Generation Dice Aquí sale esta cajita Listo Y aquí obtenemos Aquí A ver La abrimos Aquí así Ah miren ahí bien Ahí está La capturadora El gato Ok Ahí se abre Y aquí está La capturadora El gato Vean el tamaño De mi mano Es pequeña No es muy grande Si no pesa nada La verdad Hasta viene con su micita Para parecer Si es cierto No la uso mucho Aquí también Las entradas Si HDMI Y la entrada Donde van a entrar Las consolas antiguas HDMI Bueno también sirve No es para consolas Sirve para Videocaseteras Cassettes De 8 milímetros De las antiguas Cámaras de video Etcétera Y aquí está La entrada De la entrada USB y HDMI La USB es la que va A la computadora Para que haga la captura Muy bien Aquí está Game Capture El gato El gato Muy bien Pues vamos a ver Que más está en la caja Esa es la capturadora Y aquí abrimos La cajita Ok Aquí están los cables Ok Aquí está el cable De video Y de audio Es el que vamos a ocupar Para las consolas Que no tienen Cable de HDMI En el caso Sería del Nintendo 64 O tal vez Del GameCube ¿Verdad? O algún Playstation Más antiguo Que no tiene Entrada de HDMI Que yo nunca tuve El Playstation Aquí está Uh Bueno Y también tenemos El cable Este es el cable El del Creo que este es El del Playstation Por la entrada Creo Este es el cable Parece que Del Playstation Ok Y tenemos Otros dos cables Más Pues no vienen Completamente sellados Porque les digo Que ya La habían Comprado Yo creo que La que hicieron Para hacer Esta persona Que me la Vendió La que la quería Utilizar Pero no pudo Pues la de verdad Este Sacaba Bueno Aquí los cables Que tenemos Que tienen Esta entrada Este es el cable HDMI Ahí está HDMI Ok Entrada Y entrada Ahí para la televisión O la consola Que si lo admita Ok Y también tenemos Este es el cable Este es el cable USB Este es el cable USB Ok Aquí está La salida Tanto de la computadora Como hacia La computadora Para que capture Todo con el programa Que ya viene Que hay que descargar Que hay que Con el programa Que hay que descargar Pues aquí está La capturadora Aquí está Una de las cosas Que más me interesan Por las consolas Más viejitas Y bueno También utilizaremos Este ya Por ahí Algunos videojuegos Que tengo en mi Xbox 360 También nos vamos a Pasar Vamos a Terminarlos Junto con ustedes En los gameplays Aquí en el canal Aquí de hecho Aquí tengo algunos Aquí están Algunos De los que tengo Es el Ultram Origins Titanfall Y Resident Evil 6 Este Lo bueno Lo bueno Este son pocos Los juegos de 360 Que voy a pasar Porque muchos de estos Ya se pueden jugar En el Xbox One Y en el Xbox One Pues se puede capturar Fácilmente Bueno amigos Pues este fue El unboxing En el unboxing Descubre un unboxing Rápido De la capturadora El gato Recuerden Si quieren capturar Sus gameplays De todas sus consolas Antiguas Esta capturadora Trae todos Los cables Y captura Hasta 1080 Pixeles O sea Muy buena resolución Y calidad Para que lo tengan ahí Por si los quieren jugar Por si los quieren capturar Por si los quieren Mostrar a alguna persona Pues esa es una Muy buena opción Hay otras marcas Como es la marca Avermedia Que también trae Este Hay un equipo También que el cual Viene con varios De los cables Que se utilizan Para hacer la captura En este caso Pues yo la vi A muy buen precio Me costó Ahora si que la mitad De su precio De lo que está ahorita Nueva Y prácticamente Veanla Está en perfectas Condiciones Así que muchas gracias Amigos Por este Ver este Pequeño unboxing En el rápido Y recuerden Suscribirse al canal Activar la campanita Ahí les dejo Las redes sociales Para que las chequen Tanto en Twitter Para que vean ahí Lo que subo Los videos que subo Y las noticias que pongo Y también Este Pueden Agregarme en el Instagram También Por ahí estaremos Subiendo algunos Este Tutoriales gameplay Un box Saludos a Rodri El campo Un gran canal Por ahí Suscríbanse Y también saludos A Mad Gamer Otro gran amigo Por ahí Suscríbanse Pues nos vemos En el próximo video De su amigo Shadow Man 64 Hasta la próxima ¡Suscríbanse!